Buenas gente, se salió de vuelta una vez más Elizabeth Painful... A ver, justo arriba hay algo con lo que hay que pelear... Y no tengo idea de qué podría hacer con todo esto... ¿Quién puede causar estados alterados, recuperar vida o cosas así? A ver... Terry, creo que te voy a dejar guardado un momento, no vas a aguantar mucho que digamos... Terry tiene 182 de vida... Jack y bueno, creo que... Tienen bastante... Jack y allí tienen bastante... Yasana, lo suyo... El gallito también es súper útil... Olan también es muy útil... Y el Rage también es bastante útil... Cambio... Ah, es que Terry también es muy... Es bastante útil en cuanto a... Lo que puede hacer los demás... El gallo también es bastante... Jack es el más impredecible de todos... Jack es el más impredecible y Ajir es un maldito amo... Así lo digo todo... ¿A quién cambio por Jack entonces? ¿Vuelve Olan? ¿El gran retorno de Olan? ¿Qué les parece? Aunque solamente tiene su arco de madera... Debería haber comprado un arco para Olan... Va a ver... Tenemos... No... El gallo no... Creo que voy a ir con esta build... ¿Vale? Voy a ir con esta build... Ya tengo todo abajo guardado... Creo que puedo reiniciar siempre que... Bueno... Si no funciona algo... Pues... Ya... Poder hacer los cambios pertinentes... Está todo aquí muy... Demasiado enviosado todo... O sea... Le hacen culto a una cadena de comida rápida... En eso nos quedamos en el capítulo anterior... Nos pillamos un pueblo que le hacía culto... A un local de comida rápida... Así de triste está todo... De verdad... A ver, a ver, a ver... Terry, Terry, Terry... Primero toma... Dale pistas... Informa un poco a Jit... De lo que está pasando aquí... Supongo que así funciona el tema... Y... Pues ya... Bueno... Métele una punzada a este loco... Vamos a ver... Voy a hacerle... Que simplemente haga golpes random... Porque no quiere matar al ciervo todavía... No quería matarlo... Quería que Terry le informara a Jit... Hora de rajarse... Si no... Mira... Ya vas a estar... Bien relajado... Bien relajado... Más tarde... Hola... Quiero verte relajado... Más tarde... Cuando entremos a este... Este lugar... Que es para allá... Ah... Una hoguera... Que... Conveniente... Y para acá... Muerte... Supongo... Tengo miedo... Como siempre... Tengo miedo... De lo que pueda pasar... Ah... No me pasará nada... Ah... Wally... Me cuida... No... 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 Ten cuidado... Ah... Vale... Supongo que... No será nada... ¿Qué hay aquí? Una pluma de la suerte... ¿Para qué será eso? Bueno... Obviamente me da la suerte... Le... Servirá a alguien... Vamos a ver... Pluma de la suerte... Equipamiento... No... Objetos... Armas... Armaduras... Pluma de la suerte... Ponte esto en el sombrero... A ver... Ponete esto en el sombrero... Te hace parecer súper listo... ¿A quién le dará eso? Equipamiento... Vamos a... A ver... Cambiar... Pluma de la suerte... Flor muerta... ¿Qué hace esto? Sube el ataque especial... Hmm... El ataque especial... Lo que no entiendo... Es... Cómo funciona... El ataque especial... En este sitio... Evilla de tipo duro... ¿Qué hace esto? Pluma de la suerte... Pues le baja la defensa... Le subo el ataque especial... La suerte... Por supuesto... Porque a ver... No sé bien cómo usar este objeto... Ya lo veremos... ¿Vale? Ay... Esto me da la sensación... De que es carne humana... Por algún motivo... ¿Qué onda? ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Ah... ¡Hola! ¡Bienvenido a...! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡No puedes estar aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Márchate! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Dónde está Nagi? ¡No! 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 ¿Le has hecho daño? ¡Wally tiene lo que necesita niños! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¿Lo quieres a baño Wally? ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Bienvenido a Wallys! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Tan solo quiero morir! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale! Es solamente... Je... Un tipo disfrazado con esa careta de Wally... No pasa nada más... Y sigue teniendo esa música curiosamente... Celestial... Pero da todo el mal rollo... Pistas... Vamos a ver... Hay algo que le subía el TP, ¿no? No, ¿verdad? Pero... Lo que sí voy a hacer... Motivar a... Olan... Y allí... Tú, pues, tú... No... Olan... Olan... Mátale una flecha rápida... No... Todavía... No es para... Tiempo para eso porque... Terry es más lento que Olan... Y allí... Pues... A ver si logra cegarlo... ¡Anda! Este huevón es poderosísimo... DDA... A ver si puedo hacerle algo... Este loco es poderosísimo... Poderosísimo, ya te digo... Armstrong... A ver... Objetos... Perfume elegante... Perfume, perfume, perfume... Vete... Eh... Ajit... Lo cegaste, ¿no? No lo has cegado... Ah, bien... Deprimido... Y ahora Ajit asustado... Súper bien... Súper conveniente... Bola de fuego... Lo resiste... Uff... A ver... ¿Qué le hago ahora? Mmm... Está asustado Ajit... Mmm... Mmm... Hay algo que pueda curarle el estado alterado... Habilidades... Eso... Pistas... Motívalo a... Olan, ya te digo... Y ahora sí, Olan... Creo que es momento de meterle una flecha rápida a este hit... ¡Dale! ¿Cómo mierda? Es tan poderoso... De verdad... Mmm... No me lo explico... O sea, sabía que era más o menos complicado... Pero... ¿Esto? ¿Esto? ¿De verdad? ¿De verdad? Objetos... Voy a tener que prescindir de esto... Uff... Sí... Sé que está jodido, pero... Uff... Pistas... No... A ver... Necesito hacerle daño... Mudió velero... Ahora que ya estás... Metele la flecha rápida... Ya que tienes críticos... Uff... Menos mal... Terry... Tuviste suerte... Venga... Olan... Que tenías posibilidad de crítico... Va... Uff... Uff... Hay que... Cegarlo de alguna forma... Turdirlo... Lo que sea... Pero es que este loco es muy poderoso... Es muy peligroso... No... Habilidades... Defenderse... Que nadie caiga de miedo... Solamente está deprimido... Vale... Ceguera... Uff... Miedito... SDBS... Bueno... Ya Terry se... Salió de modo defensivo... Uff... Este loco... Es muy random... Puede pasarle de todo... Ah... Vale... Que ya está ciego... Ya está ciego... Y yo... Metiéndole cosas... Ehm... Habilidades... Cae de nudo severo... Sigue disparando... Y a Jit... A ver... Ayodedo por los... Por la boca... Menos mal que lo esquivó Terry... De verdad... Menos mal... Por lo menos sé que aguanta el fuego... Este engendro... Esta mascota... Esta mascota triste... Habilidades... Eh... Pistas... Si tengo suerte... Le voy a... A subir el índice de crítico a Brad... Si tengo suerte... Claro... A ver... ¿Puedo hacerlo arder? Sé que aguanta el fuego... Uy... Menos mal... Muero de miedo... Cada vez que va... Va a atacar este payaso... Muero de miedo... Muero de miedo... Debe a... A ver si logro... Meterle... Por lo menos para el próximo turno... Tengo... Arde... Perfecto... Bueno verás... Vamos Brad... Tú puedes amigo mío... Uff... ¿Qué pasó? Ah... Se le rompe la máscara... Interesante... Estilo... Hermes... Eh... Métele aquí... Por favor... Si... Le cae a alguien... Que sea... Terry... Ya estamos bien... No... Necesito que motives a Olan... Antes de todo... Y tú... Vamos amigo... Que... Hay mucha vida por delante... No te deprimas... Un gran codazo con el poder del cosmos... Espero que no falle... Uy... Me siento raro... Métele... DDA... A ver si logro aturdirlo o algo... Bien... Super críticos... Gracias Terry... Toma... Uh... Madre... No es tan poderoso tampoco... Así que tampoco nos flipemos... Es muy raro... Ah vale... Está aturdido... Perfecto... Yo me voy a comer... A ver Terry... Sé que si le dan un golpe... Se muere igual... Pero... A ver... Por último que tenga algo de vida... Porque está bien jodido Terry ya... Mi habilidad es... Sigue disparando... ¿Cómo está este loco? Hay que cegarlo otra vez... Disparó la en primero... DDA... Sé que está aturdido... Braga está enfadado... Le mete el dedo... No le afecta... ¿De verdad que no le afecta? ¿De verdad que no le afecta? Ya no está aturdido... Uff... Así que cuidadín... Cuidadín... Que este loco creo que es más rápido que todos... Mucho más rápido que todos... Tiro potente... Explosiva flecha venenosa... Vamos a ver si el veneno puede con él... Por favor... Que no le enfoquen a Olan... Que no le enfoquen a Olan... Si está apestoso y todo... ¿Por qué? ¿Por qué tienen que darle a Olan cada vez? Golpe brocheta... No... Punzada... Si eso le hizo ceguera una vez... Uy... Menos mal... Toma venenazo... El veneno... Quita bastante por turno... Ah... Así que ojito... No es para tomárselo a la risa... Bien... Braga... Vamos... Y eso que no estás ni con Joy... Vamos... Y Terry a lo suyo... Ya está cegado... Voy a intentar aturdirlo de nuevo... Pistas... Pues se molonaron... Sigo pues sin entender para qué es lo de molar... Pero lo hago por los loles... Ya está... Por los loles... Ya está... Sigamos... Uy... Menos mal que está cegado esta bestia... Creo que tengo un buen combo... Ajit es... Ajit es core... Es core... Ajit es meta... Ajit es salvación... Que Wally ni que nada... Ajit es la luz... ¡Anda! Le sigo rompiendo la máscara... Vamos... Que creo que esta es tercera fase... ¿Tenía tres fases? Típico que los juegos... Los jefes tienen tres fases... Así que... Esto tiene que servirme... Machaque verbal... Informar... A ver... Me cuesta 10... Pero... ¿Cuánto recupero? ¿Cuánto recupero realmente? Dispara... De nuevo... Quiero lanzarle un tiro bien potente... ¿Está envenenado siquiera? No... No está envenenado... Ni cegado... Ni nada... Uff... Cuidado... ¡Uy! Menos mal... Creo que se va nerfeando... Conforme se le... Se le va la máscara... ¿No? Quiero creer eso... La verdad... Quiero creer eso... Nos hemos pasado dos... Como diez minutos de video... Pues me subió 4 CP... Nada... Bueno... A ver... Terry... 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 Amigo mío... Espero que... Si le hacen Focus... No sé... Sería... Creo lo ideal... No... Igual está cegado así que... Objetos... Si... Sobrevives... Cúrate... Recupera todo el SCP... La asesina de caballo... ¿Qué más tengo? Asesina de ardilla... Cúrate a cientos... Este loco tiene 500... Así... Viéndolo todo técnico... Mal que mal... Es una especie de RPG... ¿No? Dispara más... Y tú... Hazlo arder... Uy... Menos mal... Cegarlo es la clave... Ajit es la clave aquí... Muy la clave... Dede a ver si logra aturdirlo... Con un golpetazo en los huevos... Bien... Me parece... Algo tienen... Olan y Brad... Que se curan... O sea... Todo el equipo... Prácticamente... No siguen sin entender qué es... Y seguramente... Me lo habrán dicho... En comentarios anteriores... Ya llevo... Este es el tercer video... Seguido... ¿Qué puedo hacer más? Durdimiento... Brillantecabeza... El cabezazo... El guá de eso... Causa tropiezos... Deslizamiento facial... Vamos a ver si logro hacerlo tropezar... Hmm... Vamos a ver si logro hacerlo tropezar... Tropezar... Tú pues... Métele una... Un rayo dedo... Puede con todo... Ush... Cegarlo es la clave... Cegarlo es la clave... SDS... A ver si logro derribarlo... Derríbalo... No... No lo derribó... En fin... Seguiré... No me quedan... Cosas para... Bueno sí... Defiéndete... No te queda mucho más que hacer... Disparar... Dispara... Beso... Otra punzada... No... Arde... Arde... Uff... Insisto... Cegarlo es la clave... Ya está... Salió mucho mejor de lo que esperaba... ¡Victoria! Basura sin sentido... Vale... No, no, no... Don't... ¿Y tú quién eres... Señor Cuervo? ¿Qué? ¡Ah! Eres un... Eres un sitio de guardado... Vale... ¡Ay! 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 Si no lo sabían... Jugué a Elisa de Fierce... Un poquito... Llegué como hasta la mitad... Y esta parte me... Me recuerda mucho... A ese juego... Maldita sea... No me lo llegué a pasar... Eso sí... Eh... Te ciego... Esto ya es muy perturbador... Nos metimos a la factoría cárnica... Y estos monstruos son de Elisa de Fierce... Por supuesto... Vale... Ataca... 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 No... Tú métele un rayo dedo... Las punzadas son lo que no le puesta SP a este loco... El rayo dedo tampoco... No lo sé... Aquí parece que ya nos metemos en la ca... En las alucinaciones... Cabeza de Brad... ¿No? Porque tiene la cara de su padre... Bola de Fuego 3... Interesante... Interesante... Ya... Alucinaciones cárnicas... Podría llamarse este capítulo... O algo así... Pulsada... No... No, el rayo dedo... Sí cuesta, sí cuesta cosa... Pa... No tengo ninguna cosa especial... Para mí si quiero hacer daño... Au... Me envenena... Por favor que no me quiten mucho... Por turno... Ay... Cigarro, cigarro, cigarro... Cura el veneno... Por supuesto... Cura el veneno... El cigarrillo... Bueno... El veneno se cura... El fuego con el fuego... Ta... Toma... Se cura un cigarro... No es muy conveniente viniendo de un deportista, ¿no? O una deportista... A ver... No... No quiero que defienda... Que mala daña... Que mala daña... Ay... Este es un maldito... Vamos a ver, ¿verdad? Suena mi tiempo al morir... Hmm... Batura... El monstruo... Que roces... Yo simplemente le voy a dar... A cosa... Au... Veneno para ahora... Ahí... Y pues... Mételes... No es tanta falta... Jum... ¿A dónde me llora esto? Ya tengo toda esa curiosidad... ¿Me va a dar experiencia? Sí... No me está dando... Nada muy útil... Voy a darle daño normal... Sin mucho combo... Au... Voy a tener cigarrillos... A todo el mundo, parece... Todos a fumar... Qué sano, ¿verdad? Qué sano... Un marty... Voy a ver los marty... Au... No puede escaparme... Pizas... No, no... Este es lo más lento que todos... Así que chao... Le echa un tiro potente... Ya está... Qué malo... No, sabía que ya... Esto no va a hablar más... Necesito que... Se curen... A ver... Objetos... Cigarrillos... Para ti... Para tu cuerpo... Cura muchísimo... Cura muchísimo... Y el choy... Lo típico... Tal, 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 tal... Me quedo en las pistas... Lo pongo en las pistas... Lo pongo en las pistas... Lo pongo en las pistas... Ahora... No puedo poner a nadie... Poco... Es para nadie... Hasta allá tengo que llegar... Aparentemente... Bueno... Ya está... No pasa nada... Si me salto a un... A un marty... La tierra de los marty... Se llama esto... La factoría técnica de marty... O algo... Las alucinaciones... Ya dije el título del vídeo... Métela así... A lo tuyo... Pa... Se me tropezar... Bueno... No tengo punto de línea... Así que si que hablo... No hablo nada... A lo tuyo... Ya está ardiendo... No sé... Para qué estoy haciendo esto... Si no tengo ninguna técnica... Lo lamentaré mucho... A ver... Antes tengo que... Digiparme la bici... Ah... Vamos a intentar... Ir a la gente... Vale... Tampoco es plan... Pelear y perder toda la vida... Ya veo tu patrón... Esto es muy parecido... De hecho... Hasta abajo... Menos mal... Ya estoy viejo... Y eso para quien eh... Te da la vuelta... Rañosa... Eh... Te da la vuelta... Mucho más rico... No tengo que mirarlo... Quiero llegar hasta donde sea... Que tenga que llegar... Vale... Bueno... Vuelveme... 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 Eh... Para abajo... No quiero hacer nada muy... Poderoso tampoco... Crítico... Bien... El porrazo de Terry... Es el crítico... Y... Ahora... Bien... Soy un master... Y esto dice... Llueve... Mmm... Interesante... Papá... A ver... ¿Dónde me iba esta parte? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Oh! ¿Esa no es la máscara de Woody? ¡Esta es la máscara de Woody! ¿Body? Uh oh... Y dejó de llover... Conseguiste la máscara de Woody... ¿Dónde está Woody? Tiene que estar cerca... ¡Oh! ¡Body! Brad... ¿Dónde has estado? Te he estado buscando... ¿Estás herida? ¿Dónde está el tío Sticky? ¿Y Rick? No... Eh... Yo no lo sé... Ya no importa... Tenemos que irnos... Pero Sticky me dijo que me quedara aquí... Tenemos que irnos ya... No estás a salvo aquí... Date prisa... ¡Espera! ¿Qué... ¿Qué está pasando? Es peligroso que estés aquí fuera... Ya hemos hablado de eso... Vámonos... ¡No! Ya sé lo que está pasando... ¿Qué? Rick y Sticky me lo contaron todo... Ahora es lo importante que soy para este mundo... La gente... De veras me necesita Brad... Le importó a todos... Algo que a ti nunca... ¡Body no! Sí que me importas... Estoy aquí para salvarte... Para que las cosas vuelvan a la normalidad... ¡Salve a esas pequeñas píldoras azules! Eh... Yo... Ya no quiero seguir viviendo contigo... Ahora tengo una nueva vida... ¡Body! No entiendes lo que te va a ocurrir... Eres una chica... La única chica... Tan solo no estás lista... ¡Sí que lo estoy! ¡Dios Ticky me enseñó! ¿Qué? Sí, me ayudó... ¿De qué diablos estás hablando? ¿Qué te hizo? Tan solo me habló... ¿Qué más? Para... Para... Me estás asustando... ¿Qué te hizo? ¡Nada! Se acabó la conversación... ¡Nos vamos! Le devolviste a Woody y su máscara... Woody se unió... Pues eso... Uh... Ya... ¿Qué edad tiene la niña? ¿Ahora mismo? Le echamos 14 años... O algo... ¡Sticky! ¡Sticky! ¿Dónde estás? Tengo un par de palabras que hablar contigo... ¿De verdad se me unió Woody? ¿Puedo? ¿Blincar a Woody? Vale, no... Simplemente la llevo conmigo... Simplemente llevo a Woody conmigo... Pero... Allí está libre de veneno... Perfecto... ¡Uy! 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 Tuvimos que pasar por una factoría cárnica... Pasar por las alucinaciones de Marty... Y pillar la máscara de Woody... Y aquí estaba... Y usted señor... Oye, tú no eres el... ¿Ey niño? ¿Qué... ¿Llevas algo suelto? ¿Sí? Pratt, quiero dinero... No esas revistas guarras... A saber de dónde las ha sacado... Granuja, marita sea... Por cierto... ¿Has visto a Tony? Ese enano tiene que volver a casa... Ok... Ese era el tipo que estaba... En el inicio del juego... Simplemente estaba tirado... No era nada grave, supongo... ¿Dónde me llevará todo este camino? Hay que... Uno de los ponchos de Woody... ¡Uh! Vale... Una gran roca... ¡Ajá! Aquí es donde se entra... ¿Por aquí es por donde se entra? Entiendo... Entiendo... Vámonos de aquí... Objetos claves... Quiero... ¿Dónde está? Mi... ¿Dónde está la llave del camión? ¿Llave del camión? ¿Dónde tengo la llave del camión? ¿La llave del camión? ¿Camión? Ni lo extraño... No puedo volver... O la tengo inhabilitada... ¿Dónde está la llave del camión? ¿La perdí en alguna parte? No tengo idea... ¿Me la habrán robado? ¡No! ¿Mientras dormía me la habrán robado? ¡Ah! Tengo mucho miedo... ¿Y dónde está ese señor? ¿Dónde está este señor? ¿Tengo el poncho de Woody? Un momento... Equipamiento... Tengo el poncho de Woody también, ¿no? Poncho de Woody... Ah, vale... Costura... Está un poco mal hecha... Bueno, por supuesto... Brad... Se la hizo... Y no es muy buen costurero que digamos, ¿verdad? ¿Qué pasa si me voy por acá? No pasa nada... Así que... Vale... Le puse la voz de chica más genérica que tenía... O... Más o menos aniñada... Pero en fin... Con que aquí... ¡Au! Brad y su equipo han sido noqueados... ¡Qué chucha! Vi a uno de esos tipos con la máscara de Joy... ¡Ay! El hueón, ¿verdad? ¡Ah! Conche tu madre... ¡Buenos días, cariño! ¿Puedes sentir la alegría hoy? ¿Se van a llevar a Woody? ¿Y tú, bonita? ¡Aléjate de ella! ¿Por qué, Brad? ¿La conoces? ¿La amas? ¿Conoces a este hombre? Sí... ¿Qué es para ti? El... La verdad es que ya no sé quién es... Ya veo... Escucha, corazón... Este es un hombre terrible... Vas a alejarte de él... Mira esto... Esta dulce pildorita... ¡Ay! ¡Ay! Le encantan... Pero mírate... ¡Asqueroso! Ha pasado mucho tiempo, ¿no crees? ¿Qué pasa? ¿Estás agotado? ¿Los demonios te comen por dentro? ¿Trozo de mierda? No pasa nada... La compartiré contigo... ¡Tómatela! No... ¿Qué? ¿Cómo puedes rechazarlas? Por favor... No delante de ella... ¡No! ¡Tómatela! No la dañes más, por favor... No te preocupes... No voy tras ella... Brad se tragó la píldora... Seguramente a la fuerza... ¿Otra? ¿No quieres volver a ser feliz de nuevo? ¿Ah? Brad se tragó otra píldora... ¿Ah? ¿Quieres más? Ese es el espíritu... Brad se tragó de la tercera píldora... Lo siento... Buddy... ¡Ah! Y vino Rando... Estos locos son mercenarios de Rando... ¿O algo por el estilo? ¿Pero qué tiene con Brad este loco? ¿Y dónde estoy ahora? Ah, no, ya me acuerdo... No voy a hacerme el tonto... ¡Uff! Ahora sí se puso intenso... Tercer video... Y ya... Nos ponemos intensitos... Ahora estoy metido en Toyoy, ¿verdad? Y estoy solo... Estoy solo... Y tú eres... Vale... Ya sé... Ya sé... ¿Eh? ¡Oh! 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 ¡Este loco se volvió mutante! Bueno... Se está haciendo mayor... ¿Cómo puedes culparme? No hay más... ¿Que yo lo quiso? Esta sedienta de conocimiento... Alguien necesitaba educarla... Tan solo no eres capaz... Se acabó para ti... Esta música es de las mejores... Ya te digo... ¡Uff! Sticky... Se volvió un mutante de Toyoy... Se hizo gigante el huevón... Ok... Uy... Y no tengo ni técnicas... Ni nada... Simplemente tengo... El... Bueno... Los críticos de Toyoy... No siento nada... Sticky está pensando... Los ruidos... De fondo... Son muy incómodos... De verdad... Puñetazo de matón... ¿Qué más puedo hacer? El ataque sorpresa... ¿Pero tendrá testículos este huevón? Bola de fuego 3... ¿Cómo se hace? WSS... WWS... Bueno... Eso... Esto puedo hacer ahora... Pa... Pa... La técnica más básica... ¡Auch! Pero eso sí... Tengo que curarme... Y hacer cosas... No estoy... Del todo muerto... Vamos a por ello... ¿Qué más tenía? ¿Qué más tenía la bola de fuego? WSD... Ya no me quedan más técnicas... Creo... Toma... Ya está drogado... Bueno... Por lo menos creo que no me hace tanto daño... Igual este loco es más o menos errático... ¿O no? Ya no estoy drogado... No, 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 no... Creo que este... Esta... Esta pelea... Necesito hacerla con Joy... ¿Verdad? Necesito hacerla con Joy... ¿Es más rápido que yo? No... Listo... ¿Me cura entero? Necesito... ¿Qué? Me puede dar... La razón rando... Pero... ¿Me convendrá gastar una hora? HP, HP, HP... Cuidado... Estaba una botella vacía... Voy a lanzar una Molotov Diesel... Toma... Toma... Arde... Demonio... A ver... A ver... A ver... Coño... No sé para qué... What... Bueno, sí... Bueno... No era tan difícil tampoco... Hasta luego, Sticky... Fuiste... De... Debravado... No me culpes... Solo quiero ayudar... ¡Buddy! ¡Buddy! ¡Mierda! Se fueron otra vez... Muerto... Y bien muerto... Esos cabrones... Se dirigen a nuestro bloque... Ay... No... Ya... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver... Todo este tema de... La... Ah... Ya tengo de nuevo... La llave del camión... Llave del camión... Sí, sí, sí... Era simplemente que no podía... Volver... Normalmente... Uff... Crack... Pues... Métele bueno... Aquí... Ya está... Llevamos... ¿Cuánto? 31 minutos... Y esto es la... Por donde se iba aquí uno... ¿Qué va? Puedo volver con el camión... Y ya está... No tengo por qué dar... Toda la vuelta... Llave del camión... Al área 2... Y... Lo dejamos por acá... Uff... Esto está... Peleagudo... Se llevaron a Woody... Le encontramos... Todo el tema... Y... Uy... Nos enfrentamos a... Ese demonio... Maldito... Vale... Vamos a dejarlo por acá... Ya tengo unos cuantos que haceres... Aparte de todo esto... Se me cuidan chicos y chicas... Nos vemos en el siguiente capítulo de lista de Painful... Se pone ya muy turbio todo el tema... ¡HASTA LA PRÓXIMA! Subtitulado por Jnkoil